esto es un poco de carne de tunco verdad? si, mas o menos una libra o masca de la libra de carne y estos son pitos, solo les voy a mostrar como se hacen las famosas tortitas de pito por pedazos vas a tener que ir porque esto cuesta que se cuesta y ya te voy a avisar yo cuando se vaya a ganar mi mamá es la que esta cocinando mira esto solamente se hace en temporada de pito obviamente se cree que los pitos pues dan sueño la verdad no hay nada que respalde eso pero es la creencia popular en mi caso pues si he comido mas que todo frijoles no soy muy fanático de tortitas de carne con pito pero si se da lo que se va a hacer es que la carne se le va a salcochar después se va a picar y se pican los pitos grandes y ya se le revuelve la carne y se le echa huevo y se hacen las tortitas y si no les enseño la pared de la cocina es porque esta muy chispiada de aceite y se ve fea no es porque no te pena mostrar que somos pobres porque pobres si somos tenemos esta para regalar pero si esto la verdad yo por el trabajo iba bicho si iba iba a ir un rato al trabajo a ver como estaba todo pero sinceramente esta es una comida que si merece ser grabada bicho porque esto ya es muy raro que alguien lo haga bueno estas son comidas del campo básicamente bicho bueno yo cuando estaba estudiando lo encontraba incluso en algunos comedores de San Salvador en algunos comedores era muy raro tenía que ser gente que supiera del tema del campo y todo eso saben que hay gente que le gusta como comer pitos pues entonces lo presentaban en frijoles o a veces en torta la primera vez que grabó el interior de la casa mira primera vez que grabó el interior de la casa mira pues esta es una típica casa de las viejas de El Salvador bicho su lavadero digo su pila con sus dos lavaderos uno a cada lado uno se usa para lavar traste y el otro para lavar ropa con su baño vamos a lavar su ducha pues pegado al baño miren esto y afuera esta el enorme jardín este animal esta quieto por rato se desnuda miren incluso donde guardamos los carros no es un garaje completamente verdad sino que es una zona que se ha acondicionado para guardar los carros no es un garaje uno es mi hermano menor y el otro es mío bien pues si no miren pues esta es una casa antigua ve esta esta es la cocinita ve ahí esta la refri y el cabetero aquella la trastera y pues esta pared es la que si no me gusta ve porque antes este pues la cocina chisteaba mucho aceite y se dañó bastante entonces esta toda puerca no la quiero mostrar así en los videos no porque de ahí pues como yo le digo a mi familia pues mostrar que tenemos plata para que diablos pues si no tenemos entonces pues si sería como aparentar lo que uno no es pues ni no les muestro el cuarto mío pues porque es un solo desorden pues el cuarto es enorme esta casa tiene tres habitaciones está bien ubicada está pegada al hospital de aquí de Nueva Concepción pero es una casa de tres habitaciones con un patio gigantesco caben dos casas acá fácilmente caben dos casas pues con con su patio y todo y su garaje entonces pues para que no vayan a pensar que me da pena mostrar lo demás nos da más pena el desorden que hay veníate aquí por qué veníate aquí y mi mamá creo que nunca se las había mostrado ya había salido en vídeo verdad pero nunca pero igual si ya está pagado pero igual si ya está pagado ah no este no es mío este no es mío este mamita linda pero si lo pagaron el mes pasado no sé yo siempre soy bien organizado digamos más o menos yo no sé en qué momento yo no pagué el internet del mes pasado bichos y ahora que revise la factura por pagar me salían 113 dólares de internet en diciembre en diciembre en diciembre no lo cobran no sé un poquito antes del 20 creo que cierran la fecha mire primero para el almuerzo yo quería probar de todo y pidió dos tipos de comida camarones y pidió pollo y ni se lo acabó después pasamos por el paraíso y yo creí que ya iba llena pidió un dólar de empanadas así las grandes empanadas y se comió las tres porque me dio mordiditas de una y dijo que me había comido una de ahí pedimos unos 50 de pasteles y yo comiendo estaba ya me estaba grabando mientras comía apenas por el segundo pastel iba cuando me dijo que ya era el turno de ella me jaló el plato y se comió los pasteles después le dije yo pero si ni comer me dejó le dije yo entonces si le quité dos pasteles más ella de los 12 pasteles creo que ella se comió alrededor de unos 8 unos 8 si me arrepentí después ah se le notaba el arrepentimiento pero imagínese porque vino a comer aquí va no es que va que es bonito salir a vagar así y andar galgueando si yo porque no me queda tiempo siempre estoy grabando pues no si pero ya no yo no vuelvo a comer así yo con dos pasteles entonces mientras vamos a las ruedas me voy a ahorrar un montón de pistas claro el año pasado no comí nada ya comió el lotes locos no galgue no galgue todos los platos imaginarios de comida que yo compraba pero no puposas comíamos una vez que comíamos carne asada churrascos churrascos comprábamos churrascos churrascos busas de todo hay que creo que dejamos pistos porque van a venir sus hermanitos verdad y este año hoy si está fea la cosa para que ven no este año no lo voy a traer mucho me cuesta me cuesta pues sí bueno que hoy ya los mando solos en el bus se vienen solos y se van solos yo solo los voy a traer a mayo pero de regreso así se fueron solitos desde aquí pues sí ya están grandes y ahí en el mismo bus iba Cristian va si es que ya están grandes mamá si en el mismo bus iba Cristian 16 14 y 12 ya están grandes si ya están grandes ya solitos se tienen lo que pasa es que como ellos se han creado bien este que no los han mandado sacando pues ni nada no que no están muy acostumbrados no están muy acostumbrados no pero ya hoy si va hoy si están acostumbrados mamá si ustedes los están haciendo vagos a los pobres niños pues sí imagínate que no le andaban allá en aquel cerro además la tefi está borrando también ah no pero es que le queremos poner este este frenos a la a la chelita bueno si a la chelita porque yo las confundo le queremos poner frenos ya huele este bolado espérenme mira los picos los picos los picos los picos ya están picados ya los piqué ya están picados ya solo está que ay le borré esa y esta es la carne de tunco porque son buenos pero con carne de tunco para que agarre más sabor si también rica la tortita todos los años hago siempre esto porque a mí me gusta yo no siento que de sueño es usted creo que la acostumbrada de uno que le da sueñito le da sueñito le da sueñito yo no tengo carne de esa blandita la compra de res ... y ah 4 había comprado ayer y y así como encargo yo eso es solamente así otro ahora que sólo vagando por un lado es andar vagando conociendo andar comiendo por allá pero chica que no es tan barato pero fíjate que andas conociendo y todo pero por lo menos sólo usted de todos no te desean gasto y si se pregunta cómo se llama mi mamá todo le dicen niña paula ni paulita mi papá pues todo el mundo lo conoce la nueva también don toño le dice todo aunque mucha gente el patrón le dicen sea como sea el patrón le dijo ha sido el patrón de la mitad de las nueve años donde gente que ha trabajado para la familia bueno para mi papá en algún momento pues me imagino que también trabajaron para mí porque la gente ni siquiera se enteraba de eso pero hubieron muchos trabajos que gracias a dios y hasta el momento sigue sucediendo es que pues trabajos que son míos pero entonces pues gracias a dios la gente daba mucha confianza y sigue dando y pues hoy pues por cuestiones del canal pues a mi papá mi papá se queda con la gente haciendo los trabajos y pues yo ando grabando por todos lados pero le voy a empezar a subir más contenido sobre construcción bichos cada vez que tenga la oportunidad para los que no lo saben pues yo me lesioné yo tengo una hernia en mi ombligo diminuta pero que la tengo y que gracias a dios gracias a cuidarme mucho pues no no ha sido necesario ni operarme no me molesta no me estorba ni nada lo único que voy a hacer es cuidarme de no hacer el que fuerza excesiva y de no golpear entonces pero igual siempre que pueda voy a llegar al trabajo al menos al amar hierro con mi papá es de las pocas cosas que todavía se pueden hacer hacer tanto hacer tanta fuerza y otro tipo de cosas fue un poco más complicado y sólido suena a ver cuándo hacemos unos tamales señora quien está haciendo quiere que entre y muestre el cuarto no jajaja no yo de entre que día fue el día que me fue por donde andaban ah que fueron al paraíso porque que de ella iban a venir pues me andaba buscando la gatilla que la había vista allí mira la gata blanca ay Luis por dios y de entre y de adentro bueno me asusté un poco antes de ver a donde crees que la lleve bien dormida en la silla donde vos pasas ahí en la computadora y yo no la veía como con la luz apagada entro y digo en el de la luz cuando la voy viendo bien dormida estaba mira así chineadita la saque y me la traje para la silla gato bien de reyes